Último bloque de punto de partida, escuchábamos recién a la doctora Josefina Quintero, realmente muy interesante su trabajo, un trabajo que viene haciendo aquí en Argentina porque hay una cierta asociación con los medios argentinos también, la experiencia cubana, la experiencia argentina, bien digo, sobre salud pública, el intercambio de ideas, de propuestas se da en la atención primaria de la salud, pero ahora vamos a hablar de una actividad que se va a desarrollar muy pronto en Santa Fe, una actividad realmente muy interesante, tiene que ver con la cultura, recién lo escuchábamos, a Poli Gomítolo, músico popular santafesino, integrante de Escaramujo, bueno, de vasta trayectoria. Poli, contanos un poco de qué se trata Sonamos Latinoamérica, que se viene muy pronto aquí. Sonamos Latinoamérica es un espacio de difusión de música y cultura popular latinoamericana y puntualmente como la frutilla del postre, digamos, tenemos el festival, un festival internacional que ya lleva la séptima edición, que tiene sedes en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Perú, porque no es un festival que solamente se haga en Santa Fe, sino que circula por distintas ciudades, ¿no? Bueno, en Argentina hay 13 ciudades ahora. ¿Cómo es eso? Sí, es un complejo, pero sintéticamente, nosotros tenemos el festival, el Sonamos Latinoamérica se hace en octubre en Argentina, se hace en septiembre en Uruguay, septiembre en Perú, octubre, en noviembre tenemos la primera quincena en Colombia y la segunda quincena en Venezuela, y el año que viene sumamos Brasil y Cuba. O sea, la idea es construir una red de circulación de músicos y de música, y bueno, alrededor de eso, digamos, la creación de sellos discográficos, de programas de radio, de escuelas de música itinerante de música popular. Yo te pregunto, ¿qué es música popular? Porque se habla mucho de música popular, pero a veces no sabemos de qué estamos hablando. Sí, bueno, hay mucha tela para cortar ahí. Para mí, la música popular, lo primero que no es, es lo que tiene que ver con la moda, y tiene una lógica de mercado muy distinta, digamos, a esto del objeto musical como una cuestión de compra-venta, digamos, en primer lugar a eso. La música popular tiene que ver con la memoria histórica, con la identidad cultural, con la idiosincrasia de los pueblos, por eso está ligada mucho, digamos, a la historia, en los contextos culturales de cada región, y en Latinoamérica tiene un plus, digamos, que es también esto que remite un poco a la herencia indígena, a la herencia negra, a la herencia arábiga, a la herencia europea. Todo eso, digamos, somos nosotros. Un mix. Y es claro, una cosa de ese sincretismo cultural que es lo más valioso que tiene Latinoamérica, una diversidad cultural que impresiona, uno tiene la suerte de viajar mucho y de recorrer, y no alcanzamos a veces a dimensionar la riqueza cultural que tiene Latinoamérica, digamos, que estuvo, bueno, dejada de lado por políticas culturales que fueron nefastas, digamos, en todo sentido, y que hicieron ver al hecho cultural, al hecho popular de raíz folclórica como algo anquilosado, fuera de contexto contemporáneo, como una política cultural de vaciamiento cultural, de pérdida de la memoria, de la identidad cultural, y con todo lo que eso implica, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? Y que, bueno, también impregnó también el sistema educativo, digamos, que se vació de ese tipo de imaginario también, ¿no? Así que, bueno, eso para mí es la música popular es eso, digamos, básicamente, ¿no? Y, ¿cómo se estudia la música popular? Porque supongo que es muy amplio el tema de la música popular, ¿no? Uno, no es que uno agarra un bombo, como quien dice... No, fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque, en realidad, por definición, nosotros, los músicos populares de raíz folclórica, en realidad, por concepto, por definición, lo popular, lo folclórico, es inclusive constatario a la academia. Entonces, ¿cómo se aprende eso? Según estos conceptos, la música folclórica o la música de raíz popular, por definición, no se aprendería en la academia, digamos, sino que va a contrapelo de eso que es un estable, en vez de música. Pero sí es muy interesante el fenómeno de la música popular en Latinoamérica y en algunas academias que han abierto las puertas, caso Venezuela, por ejemplo, donde va un chico a estudiar cuatro venezolanos estudiando fuga, contrapunto, armonía, estudiando músicos contemporáneas y que impregnan a esas músicas de un valor agregado que le da un oxígeno. En música no hay evolución, no hay músicas mejores y peores. Eso es un concepto bastante raro. Pero sí hay cosas, digamos, hay búsquedas y en esas búsquedas es que el Sonamo también se para como para mostrar ese abanico de oferta. Repetimos, Poli, la fecha de iniciación de este festival, que es muy interesante. Bueno, en Santa Fe básicamente se va a hacer varias sedes, pero en Santa Fe del 17 al 20 de octubre, en el Centro Cultural Provincial, van a pasar cuatro grupos por noche en el Centro Cultural de primer nivel, músicos que van desde México hasta Chile. Y el 22 terminamos en el Luz y Fuerza, en la sala del sindicato. ¿Las entradas van a ser accesibles? Las entradas son súper accesibles, ya están en boletería, anticipadas salen 25 pesos por noche. Sí, realmente. Para ver un festival no económico porque se maneja un volumen muy grande de dinero porque estamos trayendo 90 músicos que están esponsoreados por embajadas, por universidades, por la Compañía Nacional de Música de Venezuela y demás. Poli, te propongo seguir la semana que viene. Vamos a seguir charlando sobre este festival muy rico, sobre la riqueza cultural que tenemos como sociedad de nuestra música popular concretamente. Ahora lo vamos a escuchar a Poli y nos vamos. Nos encontramos la semana que viene aquí en Punto de Partida, el próximo lunes a las 23 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!